Pachangala, 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 conquítala, conquítala, conquítala Las mujeres por su macho se derriten como vela Yo te gusto, yo te gusto, yo te gusto, yo lo sé Yo te gusto, yo te gusto, yo te gusto, yo te gusto, no lo niegues Yo te gusto, ya está bueno Yo te gusto, yo te gusto, yo te gusto, de negarte si te tengo loca Y no encuentras que hacer si me ves Está bueno de fingir, toma ya tu decisión, te besé en el callejón, aquí Te gusto, fuiste feliz, comencemos de una vez, no te vas a arrepentir de esto Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela por mí Cuando me ve pasar, tiembla su corazón Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela por mí Ella lo niega, pero sí, sí, sí Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela por mí Cuando me ve pasar, ella le tiembla con... Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela, se derrite como vela Pachácala, pachácala, pachándala, conquítala, conquítala, conquítala Las mujeres con su macho, se derrite como vela Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela por mí Cuando me ve pasar, tiembla su corazón Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela por mí Ella lo niega, pero mami, yo te gusto Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela por mí Cuando me ve pasar, ella le tiembla todo Yo le gusto a esa mujer, se derrite como vela, se derrite como vela Pachácala, pachácala, pachándala, conquítala, conquítala, conquítala Las mujeres con su macho, se derrite como vela Pachácala, pachácala, pachándala, conquítala, conquítala, conquítala Las mujeres con su macho, se derrite como vela Música 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 Música